Está calientito, está gritando. Oye, lo va a meter en una jaula de decisión bastante fuerte de parte de Adam Pearce. El verdadero amor no se puede contener dentro de una jaula. Esto es asqueroso. El 5 de octubre, cuando peleen por el campeonato mundial femenino, ahora ha sido anunciado que Adam Pearce, repito, decidió que Dory, y Damian Mysterio estará encerrado en una jaula de tiburones y guindando desde lo más alto. No puede ser, qué injusticia, pero vamos a llevar la dirección ahora hacia el campeonato mundial. Y con respecto a Sami Zayn. ¿Hay algo que tengas que decirme? Y de esa manera le cayó la boca al mundo entero que pensó que este hombre iba a traicionar a su pana de la vida. A su amigo, a su mentor. En lo que concierne a su reto, la respuesta es... No. Sami Zayn le dijo palabras muy serias a un Ludwig Kaiser. Le dijo, oye, ¿y tú no vas a andar por tu cuenta? No, ¿crees que estás detenido por un hombre que quiere verte detenido? Y eso parecía trabajar en la mente de un Ludwig Kaiser. Que lo confrontaba, pero miren cómo terminaba. ¡Pantada de nubo para él! Y de esta manera, amigos, se ha encendido la gallera en la cabeza de Sami Zayn porque piensa que va a acercarse de alguna manera al titular. Y me refiero a Gunter venciendo a Ludwig Kaiser. Una cosa no tiene nada que ver con la otra en primer lugar. Y en segundo lugar, te dijeron que no, Sami. Y no es no. La siguiente conciente está pautada a una caída, presentando primero de Montreal, que es de Canadá. Con 212 libras, él es... ¡SAMMY Zayn! Estamos en Ontario, California, no Ontario, Canadá. Así que aquí no te vas a salir con la tuya. No hay Bird Heart que te defienda, ni canadienses que aplaudan por ti. Aquí lo que hay es justicia y el campeón es quien decide a quién se va a enfrentar. No puede ser que Sami pide, pide, pide y siempre espera que le den, le den, y le den. ¿Qué tú crees? ¿Se lleva la victoria aquí y le dan la oportunidad titular? Mira, vamos a conversarles que no te quiero decir en público lo que siento. ¡Qué maravilla! ¡Yo quiero uno igualito! Mientras esta audiencia sigue gritando. ¡Por Sami! ¿Por qué lo quieren tanto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo no lo quieres? ¡Por favor! El hombre se ha dado a querer hace décadas. No sé qué pasa contigo. ¡Por favor! ¡Mire para allá! Cuando yo no lo conocía, lo quería. Ahora que lo conozco, cambié de parecerlo. Y su oponente representando a I.P. Hayuma. 220 libras de puro poder alemán, Ludwig Kaiser. Como le digo yo por cariño, muñeco de torta. Y en español además, porque le encanta el español. Y entonces, parte de la pregunta es ¿por qué es este individuo tan leal a Gunter? ¿Por qué no hace las cosas, digamos, por su cuenta? El talento lo tiene, la habilidad la tiene. Y eso es parte de lo que Sami Zayn le estaba diciendo, estaba argumentando con él. Oye, ¿por qué no das tus pasos por ti en lugar de darlos por Gunter siendo el segundón, el compinche, el secuaz de Gunter? Y para mí que esas palabras calaron profundo en Ludwig Kaiser. Disculpa que finalmente tuve que reírme. Traté de parecer educado frente a ti, pero ¿qué dijiste? Tantos disparates juntos que al final no me controlé. Hay tanta gente que va por la vida simplemente tratando de tumbar a los otros. Diciendo disparates para tumbar a los otros. Pero cuando uno está seguro de quién es y lo que hace, nada de eso funciona. Nada. No pierdan tiempo. Así que ¿tú crees que Ludwig Kaiser está seguro en lo que hace? Absolutamente. Él no es compinche de nadie. Él no es compinche de nadie. El respeto a la amistad. Crecieron juntos. Llegaron a esta industria juntos. Llegaron a Dubbik juntos. Se hicieron campeones. Casi juntos. ¿Cómo no se van a entender y querer como verdaderos hermanos? Creo que terminaste tu argumento cuando dijiste ese último. Pocas. Ahí como que. Simplemente porque fue a destiempo. Uno fueron campeones en pareja. El otro fue campeón de NXT, UK, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí. Creo que Kaiser merece oportunidades individuales para campeonatos. Por supuesto que sí. Pero eso viene. Mira cuánto le ha costado a Mene Ben Geyuso. Bueno, y parece que le está costando mucho precisamente a Sami Zayn. El hombre que le quitó ese histórico reinado titular a Gunter. O más bien el hombre que le puso fin dicho reinado titular. Seiscientos sesenta y seis días. Y el WrestleMania se me dijo hasta aquí llegó. Y ahora lo vemos caído. Pero es el hombre que fácilmente podría quitarle el campeonato mundial. Pesaba a Gunter. Por ahora estamos viendo a un Ludwig Kaiser. Muy seguro de lo que le está haciendo a Sami Zayn. Y Sami Zayn insiste en que quiera una oportunidad contra Gunter. Porque piensa que un rayo va a volver a caer dos veces en el mismo lugar. Y si alguna vez venció, como señalaste a Gunter, que es lo único que puede gritarle a los vientos cada vez que aparece. No creo que le va a funcionar esta vez. En primer lugar porque el campeón le dijo. No. No. Ustedes en casa, por favor, que son gente cuerda. Por favor, escriban a WWE para que... Espérense, espérense. Uno. Dos. Señor árbitro. Para que WWE haga que Adam Pearce se retracte. Y dejen de tratar a Dominic como si fuera un animal de circo. Y no lo metan en ninguna jaula, en ninguna lucha por el campeonato femenino. Y usted me puede explicar, señor, por qué usted cree que entonces Gunter no quiere enfrentarse a Sami simplemente por miedo. Porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Simplemente. Además, mire cómo lo está tratando Ludwig Kaiser. Eso es lo que hay que controlar, ¿no? A un Sami Zayn que no va a venir a decir. Ay, yo soy la víctima de todo esto. Ludwig Kaiser está controlando por ahora. Pero que no se te olvide, la semana pasada se llevó una patada. Geluva. Por sorpresa. Significa. Se acabó de llevarlo con la cara. Oh, Dios mío. Directamente a la cabeza. Sami tiene mucha experiencia, obviamente. Y eso no se lo quito. Y tremendo impacto. Tremendo impacto como el lazo. A volar pajarito. La caída de cadera. Monumental. Y Ludwig Kaiser está empezando a pasarla muy mal en esto. Y ahora, rúscate si te pica quemando en el pecho. Oye, que no es solo Gunter el que lo hace. Grandes momentos estos dos últimos WrestleMania. En un año, al lado de Kevin Owens, terminaron rompiendo un reinado histórico de los Usos. Ahora, yo sí quiero que es un reinado histórico de Gunter. Pero ahora creo que va a entender que la O es redonda. Y aunque le estiren, no se va a convertir en más nada que una O.